Real hasta la muerte, baby Welcome to the remix Si, Didi Anuel Welcome to the remix La herencia Digo En este infierno Vi un ángel pasar Que iluminaba mi camino en medio de la oscuridad Y le dije hola Te vi caminando en la oscura sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo me confío la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Y ahora que Te vengo pa'lato mirándome la cara mojándote Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Si, Didi Yo te saboreé Uh, qué rico fue Te pasaré a la vida buscándote Para amarte otra vez a sola Me hace pecar lo bien que te ves La presidencia yo reservé Para revivir el momento bebiendo y fumando Pa' mí me gusta porque ella lo enrola Pa' mí me gusta porque ella lo enrola Pa' donde llega es la que controla Pa' cualquiera que invente A quien del amor le gusta lo diferente Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo rosé Eh, 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 vamos a hacerlo otra vez Toma Yo no soy un diablo pero te doy calor Se pasa gastando dinero y ella trabaja en el mall En el mall Es una diable y ella no siente temor Solo sale cuando se esconde el sol El celso es el consuelo para el desamor Mi mamá dice que así es mejor Hola, amo como amo a mi pistola Veniendo yo en botella y le dije Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tú tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca olvido la primera vez que yo te llegué a comer Sigo recorriendo tu piel, eh, eh Fumando y bebiendo rosé, eh, eh Vamos a hacerlo otra vez El caserío lo controla En la cartera una pistola Cuando me pilla me viola Matadoras Fum, fum, fum Hasta patadas voladoras Naturales las boobies Pero se hizo la cora Que yo quiero, tú quieres Nos fuimos a fuego Que desnuda me poní una bendy y quedo ciego Empece su juego Me besa desde que llego Mami tú eres la dura Y eso yo nunca lo niego Apareciste en el peor momento de mi vida Me rescataste Tú me aliviaste este dolor Ya me atormenta el corazón Me devolviste en la cara Ya yo no amaba Nadie confiaba Nadie miraba Hasta que te encontré Y de nuevo me enamoré Eres el ángel que me saco de adentro ese demonio Me calma el odio Ya no me agobio Por ti yo sigo sobrio Si me dejas te propongo mas primorio No olviden mis pasos Aunque mañana no salga y me fabriquen un caso Me siguen tirando Y yo en ti pensando Cuando escucho tu voz todo lo voy recordando Y vuelve Hacerme esas cositas mamita Vuelve Hablame sucio pa' dañarme la mente Que duele que me olvide esta gente Pero sigo contigo porque eres real hasta la muerte Hola Te vi caminando en lo oscuro sola En este juego tu tienes la bola Quiero comerte completita sola Quiero comerte completita sola Yo nunca sido la primera vez que yo te llegué a comer Y sigo recorriendo tu piel Fumando y bebiendo roces Y ahora que... Regalate la muerte baby Señores siempre es un verdadero placer trabajar con grandes artistas Tiwán Farro 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 W Sei Lennox Rabiangelo De los Jefes Tai Si Si nos queramos Regalate la muerte Neoclau Neoclau Quien puede detener lo que dice el pueblo Fría Noel Clásica El Cielo El Cielo Coro La Móngelo Gracias.